En el Día de la Mujer, quiero saludar especialmente a todas aquellas que viven y trabajan en Vitacura. Pero por sobre todo, hoy quiero aprovechar de agradecer de todo corazón a las más de 500 mujeres que se desempeñan en distintas labores aquí en la Municipalidad. Quienes con su tenacidad, compromiso y esfuerzo, se entregan por completo para hacer de este lugar la mejor comuna para vivir en Chile. A todas ellas y también a mis mujeres e hijas, les envío un afectuoso saludo en su vida.